Es imposible hablar de la escena brasileña sin mencionar a Pain Gaming, y su academia no es la excepción. Si bien no pudieron revalidar el título en este segundo split de la CBLOL Academy, no dejan de ser un duro contendiente en el America's Challengers. El camino de Pain fue casi perfecto, con tan solo dos derrotas en la fase de grupos y arrasando los play-offs sin perder algún mapa. Solo su némesis de la temporada, vivo KD Academy, los freno en seco, arrebatándoles el título en una final de película. Entre sus jugadores más destacados tenemos a Hidane, el exjugador de All Night dominó casi en solitario el carril superior, teniendo el KDA más alto en esta posición y destacando principalmente con su ya conocida Rumble. Pero si de destacar hablamos, entonces Marvin es el jugador a observar. Y es que con tan solo 19 años, el tirador brasileño, ya deslumbrado con sus mecánicas y un repertorio de campeones que nada tiene que envidiarle a rivales como Aikawa o Morteus. No te pierdas el inicio de la America's Challengers este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atenta a la página oficial de LoLisports o a nuestras redes sociales para no perderte de nada.